En la margen derecha del río Guatapurí, exactamente en el sector 9 de marzo de Valledupar, fue hallado la mañana de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre con varios impactos de arma de fuego. Un nuevo crimen se registró en la margen derecha del río Guatapurí, más específicamente en el sector de 9 de marzo. La noche de este martes fue ultimado de tres disparos con arma de fuego José Brígido Pérez Rodríguez, de 37 años, de nacionalidad venezolana. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, la víctima recibió los disparos en el tórax y en la cabeza. Su muerte se produjo de manera instantánea. Hasta el momento las autoridades desconocen los móviles y los responsables de este hecho sangriento. Es de anotar que recientemente fue ultimado a bala una persona dedicada a la comercialización de semovientes. En lo que va corrido del año, 94 personas han sido asesinadas en la capital del Cesar. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.